en este vídeo aprenderemos a hacer limpieza aceleración y optimización del sistema válido para windows 7 8.1 y 10 de 32 y 64 bits la estabilidad y velocidad no sólo depende de lo que hablaremos hoy lo más importante también es el tipo de procesador memoria ram tarjeta gráfica y el sistema operativo un sistema operativo seleccionado para tu equipo más lo antes mencionado puede causar grandes problemas de estabilidad y velocidad necesitas sistemas operativos originales o mini o slide abajo te dejaré el link de mis proyectos oficiales y en el cual ahorita estoy utilizando uno de ellos el cual es un windows mini slide creado por mí mismo muy bien iniciamos con este vídeo tutorial lo primero que debemos de hacer es borrar todo tipo de programa vídeos por ejemplo todas las películas que descargamos y que ya no estamos viendo eso consume espacio en el disco duro y lo vuelve un poco más lenta cuando éste ya está saturado como punto número 2 vamos a utilizar este programa el cual se llama revo un instaler profesional portable full activado abajo voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar cuando lo descarguen van a tener esto lo van a descomprimir y van a llegar a esta carpeta luego van a dar doble aquí en esta opción que dice revo un pod a continuación le va a llevar a esta ventana primero dentro de todas estas opciones vamos a seleccionar la que dice desinstalador y aquí vamos a desinstalar todos los programas que nosotros ya no necesitemos ejemplo si yo quiero desinstalar este voy a dar clic derecho y desinstalar le doy que sí ok y así sucesivamente voy a desinstalar todo tipo de programas que yo ya no utilice ahora aquí en la segunda opción que dice auto ejecución administrador como ustedes pueden ver todos estos archivos estas opciones que están matando en el desmarcadas significa que cuando nosotros encendemos la máquina todos estos procesos se cargan por lo tanto son procesos que yo no necesito y los voy a desmarcar para que el sistema corra mucho más fluido por lo tanto yo voy a desmarcar este que dice adobe speed adobe y así sucesivamente todos los que yo considere que no son necesarios ahora me voy aquí a la tercera opción que dice limpiador de archivos basuras yo aquí tengo dos discos duros pero el que me interesa es el principal donde yo tengo el sistema operativo el cual es el C entonces solo voy a marcar el C y ahora yo aquí donde dice analizar esperamos unos segundos o minutos dependiendo de qué tanto archivo basura nosotros tengamos en nuestra máquina muy bien ahora que el proceso ha terminado nosotros vamos a dar clic aquí donde dice eliminar y como pueden ver se ha eliminado ahora nos vamos a ir a la cuarta opción que dice herramientas de windows muy bien esta la vamos a ignorar y ahora pasamos a la siguiente la cual es limpiador de exploradores estos son todos los navegadores que yo tengo instalados una vez que hemos seleccionado todas estas opciones nosotros vamos a venir aquí donde dice borrar nuevamente sí y esperamos a que elimine todo la operación de limpieza de seguimiento para los elementos seleccionados se ha completado ok ahora vamos a la opción de limpiador de microsoft office y vamos a marcar todo esto en el cual es para borrar todo el historial nuevamente clic en borrar yes ok ahora vamos donde dice limpiador de windows y vamos a marcar todo esto ahora clic en borrar yes estás seguro que desea borrar todos los datos de historial seleccionados decimos que sí yes el historial de ejecuciones se eliminará después de que reinicie el proceso de explore.exe solamente damos ok y continuamos muy bien ahora nos vamos a ir hacia esta opción que está aquí esta pestaña y vamos a seleccionar la que dice ahora eliminador de evidencias muy bien para este caso lo que yo recomiendo es lo siguiente este proceso en el cual es de eliminador de evidencias lo vamos a realizar a todos los discos duros que nosotros tengamos en esta opción en esta ocasión yo solamente voy a seleccionar el disco C donde yo tengo mi sistema operativo y voy a dar clic en ejecutar está seguro que desea destruir las acuellas y evidencias restantes en las unidades seleccionadas voy a dar dar clic en yes ahora me voy a esperar a que termine este proceso dependiendo del tipo de máquina el proceso podría pasar de minutos a horas la operación fue un éxito ahora clic en aceptar muy bien esto ha sido todo para este vídeo nos vemos en un nuevo vídeo tutorial si te gustó si te sirvió por favor dale like suscríbete y comparte este vídeo nos vemos a la próxima